Dentro de mí estoy en conflicto, así que recomendación para el tema de hoy, siéntese un momentico, tome ese cuaderno y ese lápiz y empiece a escribir cuáles son sus valores, cuáles son sus principios, cuál es la ética que lo acompaña, cuáles son esos pilares fundamentales, realmente soy cristocéntrico o es teórico y no en el ser, no en lo más profundo de mi alma, entonces vamos a ir haciendo esa tareita, cada uno, el que no tenga su cuaderno, hágalo en su mente, bien, y luego haremos, pasaremos por unas etapas y luego al final veremos cómo ese convivir se transforma y eso es lo que queremos. Y fíjense que hemos ido a lo largo de los programas y hoy también vamos a seguir fortaleciendo esa parte de crear conciencia, vamos a partir hoy del ser al convivir, pero para llegar al convivir vamos a trabajar hoy en el programa varias etapas, en varios momentos importantísimos todos que no podemos dejar de tener allí a la vista, para que trabajando cada quien en nosotros podamos construir la civilización del amor, cada quien desde lo que tiene, desde esos talentos que Dios le ha dado, desde todas esas virtudes que hemos podido desarrollar a lo largo de nuestra vida, cómo yo puedo contribuir en más o menor cantidad, pero tengo que dar algo para la construcción de la civilización del amor, porque amar es servir al otro, estamos sirviendo al otro, estamos sirviendo con amor a las demás personas, entonces hoy vamos a trabajar varias palabras claves, aunque todo el programa es súper interesante, pero ser, convivir, civilización y amor, que ya hemos ido trabajando algunas de ellas y fíjate que civilización del amor lo nombramos constantemente aquí en el programa, pero hoy vamos a desarrollar y saber qué estamos aportando, qué estamos haciendo nosotros para esa construcción de eso que hemos estado siendo llamados desde hace muchísimos años, trabajar por una civilización mejor, por un mundo mejor le decimos nosotros, entonces de qué manera estamos haciendo y cuáles han sido los aportes que he dado y qué puedo hacer, porque es una revisión interna, va a partir desde allí, de mi ser, quién soy hoy, y ahí llama la atención cuando muchas personas llegan al consultorio y adultas muy mayores en oportunidades y le preguntamos, ¿y usted quién es? ¿y usted quién es? ¿cómo se define? ¿yo? Pues yo no había pensado en eso, licenciada, de verdad que no sé cómo definirme, quién soy, y se quedan pensando, y hay que darles algunos aportes para que ellos vayan construyendo su propio autoconcepto, es decir, el autoestima, desde allí, desde eso tan básico, hemos constantemente repetido la importancia de tener un autoestima fortalecido, un autoestima que esté armónico, alineado, no muy alto, para no creerme yo demasiado ese ego, ¿no? Pero tampoco, un autoestima bajo, debemos cuidar, porque todo, todo debe convivir dentro de nosotros, en armonía, armonía perfecta. Es verdad, es verdad, entonces fíjate que siempre cuando vamos a tener un proyecto, debemos tener clara la meta, ¿sí? Debemos tener clara la meta, es importante que no podemos llegar a un lugar que no conocemos que queremos llegar, que no sabemos, que no hemos establecido. En este caso, estamos hablando de que ese fin último, o ese proyecto de Dios, es el amor, y la persona que vive en el amor, está construyendo la civilización del amor, es decir, muchas personas unidas en el amor. Así que, vamos a hablar un poquito sobre lo que es la civilización del amor, teniendo claro a dónde queremos llegar, estableceremos y definiremos esos pasos que nos pueden ayudar a llegar, ¿verdad? Así que, civilización del amor. Es una expresión del magisterio de la Iglesia Católica, que fue declarada por primera vez por el Papa Pablo VI, a manera de invitación, y que luego la convierte en una solicitud a los cristianos, para que la civilización del amor sea construida, y a la vez, para no condescender con resignación ante las circunstancias actuales, sino hacer de estos trabajos una posibilidad y una esperanza sobre una nueva forma de vivir juntos. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso lo que el Papa Pablo VI nos muestra. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede construir la civilización del amor cuando tenemos un mismo sentir, un mismo proyecto, un mismo deseo. Nos unimos y trabajamos en función de ir construyéndola, porque en la vida eterna, la civilización que rige es el amor. Así que hay que empezar a practicar, ¿no? Practicarla. Hay que practicar desde aquí. Y sobre todo, empezar ya, desde el momento en que yo hago conciencia y digo, debo, quiero formar parte de esas personas que dan aportes para la construcción de la civilización del amor. Quiero un mundo mejor. Quiero que mis hijos, mis nietos, nazcan en un mundo hermoso, en donde la gente se valore, se respete, haya solidaridad, comprensión y que se vea que existe amor. Pero para eso tenemos que empezar por nosotros. Y es importantísimo que empecemos a revisar cuáles son mis heridas emocionales. Tengo que sanarme, sanarme yo como persona, para yo poder dar más amor a mis hijos y a las personas que me rodean, para comprender más, para no ver desde esas ventanas, desde esos filtros de esas heridas que tengo desde hace años. Porque me pasó algo que me traicionaron en algún momento y comienzo a ver que todo el mundo a mi alrededor me está traicionando. Porque ese es el filtro. Tengo miedo de eso. Y ahora veo traiciones en todas partes y ando reforzando constantemente esos pensamientos. Si es que no se puede confiar en nadie, es que las personas son malas, es que sinceramente este mundo está perdido. Y esos pensamientos y esas palabras, porque es que cuando yo hablo, yo decreto cuando yo hablo, le digo a mi mente lo que mi mente tiene que pensar, por supuesto, porque sale de allí y es como un ciclo. Pero pienso y hablo, pienso y hablo. Y a veces no digo lo correcto y me estoy enfocando solo en lo negativo. Porque pueden haber personas que están a mi alrededor que hacen muchas cosas hermosas por mí, pero siempre me voy a enfocar en esa herida, en eso que tengo. Ah, porque me traicionaron. Entonces todo el mundo es un traidor y no son dignos de confianza. ¿Con qué filtros? Así no se puede construir, ¿no? No se puede. No se puede. Es imposible construirlo así. Todo el mundo entonces, ojo, papel y lápiz, como lo decía David hace un momento. Revisémonos cuáles son los filtros. Ya nosotros aquí hemos dado muchos tics, hemos dado muchas herramientas para que ustedes vayan construyendo y conociéndose a ustedes mismos, porque es sumamente importante que estos programas los pongan en práctica siempre que estamos conversando con ustedes sobre la voz interior, sobre los pensamientos, sobre los filtros. Todo eso es importantísimo. Es para aportes para ustedes y para su crecimiento, para que cada día se sientan mejores en primer lugar con ustedes mismos. Bien. ¿Y cómo definió Pablo VI la civilización del amor? Ay, lo definió muy lindo. Decía que es un conjunto de condiciones, fíjate, morales, civiles, económicas, que permiten a la vida humana una posibilidad mejor de existencia. Una racional plenitud, racional plenitud, un feliz destino. Es sumamente hermoso esa definición. Así que tenemos que estar constantemente pensando en que sí se puede, teniendo claro lo que quiero. Entonces, cuando yo pienso, cuando yo creo, puedo materializar. Recordemos que Dios pensó y cuando pensó y vio en su mente lo que le gustó, la creación de la humanidad y el ser humano, lo hizo. Porque lo que vio le gustó, porque lo que vio dijo que era bueno y lo hizo. Entonces, ¿cómo están esos pensamientos en mí? ¿Creo que las relaciones en mi familia pueden mejorar? ¿Creo que la comunicación puede mejorar? ¿Creo que el amor en mi familia puede crecer? ¿Creo en eso? Si yo lo creo, automáticamente puedo empezar a transformar esas relaciones interpersonales, intrapersonales. Puedo empezar a trabajarlo. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos muestre que sí es factible, que sí se puede ser feliz, que sí podemos alcanzar esa plenitud, no por nuestras fuerzas, sino por la gracia del Espíritu Santo. Entonces, clamar Espíritu Santo nos da la gracia que nos estrena, que nos infunde una fuerza para hacer la voluntad de Dios y lograr los propósitos y objetivos. Entonces, vamos a pedirle al Espíritu Santo, pero recuerden, 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 todo tipo de pensamiento que no esté relacionado a enfocarnos, a dejarnos guiar, apártenlo, quiten toda preocupación y que en este momento, cuando vayan a pedir Espíritu Santo, sea lo único importante. Es como cuando usted le dice a su hijo, ¿no ves que te estoy hablando? Préstame atención. Bueno, es exactamente lo mismo. Si usted va a pedir Espíritu Santo y está preocupado por otras cosas, no le está prestando atención a Dios. Así que suelte todas las preocupaciones, ocúpese en este momento en atender lo mejor que pueda al Espíritu Santo. ¿Cómo? Con un corazón aperturado. Ven Espíritu Santo, Ven, en este momento eres lo más importante para mí. Eres lo más importante. Muy bien. Así que, oído entonces. Ya regresamos en un minuto. 7 FM, hoy, 13 de noviembre de 2024, cuando son las 9 y 39 minutos de la mañana. El tema de hoy es del ser al convivir, construir la construcción de la civilización del amor. Y escuchábamos una canción muy hermosa sobre el Espíritu Santo, a quien le pedimos constantemente que nos ilumine, para que podamos ser cada día instrumentos de Dios. La civilización del amor nace cuando el verbo se hace carne, para habitar entre nosotros. En este momento, la civilización del amor, en potencia, se concentra en una semilla que contiene todos los elementos necesarios para el desarrollo y protección del hombre y todas las sociedades de todos los tiempos y de todos los lugares de la tierra. Solo hace falta que caiga en tierra fértil, regarla y trabajarla para que fructifique. Muy bien, entonces el verbo deposita esta semilla en su iglesia, recién fundada, con la misión de amar y llevar el amor, no solo a las almas, sino también a los cuerpos, a la persona entera, a toda la sociedad humana, a los matrimonios, a las familias, a las empresas, a la economía, al trabajo, a la política, a todas las comunidades nacionales e internacionales, pues, él es rey universal, no solo de las almas, sino también de los cuerpos, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Es rey de todo el universo, en todos los aspectos de la vida del hombre. Pero el hombre no está solo, convive en sociedad, con billones de seres humanos que, como él, tienen las mismas necesidades y aspiraciones. Se necesita un ambiente propicio, tanto a nivel personal, como a nivel social, para alcanzar estas apetencias, es decir, la civilización del amor. Para satisfacer las demandas y los anhelos del hombre, es necesario conocer su esencia, y sus necesidades personales y sociales. Es por ello que el hombre es un ser complejo, maravilloso, extraordinario, con una dignidad y un valor infinito. Es el único ser de la creación, con libertad, inteligencia y voluntad. El hombre está compuesto de cuerpo y de alma, integrados en una entidad única e irrepetible. El cuerpo sin el alma está muerto. El alma sin el cuerpo no es un ser humano. Cuando el cuerpo sufre, también sufre su alma. Cuando el alma se alegra, el cuerpo se estremece. Hay necesidades del cuerpo y necesidades del alma. Esto es tan cierto, es tan cierto. No sé quiénes de ustedes han podido tener esa experiencia en alguna adoración al Santísimo, en alguna misa, en algún canto de alabanza, cuando ustedes sentían que su cuerpo se estremece y siente como se llena como de toda una gracia, de esos escalofríos que dan por todo el cuerpo. Bueno, eso es el alma, el alma que se llena de la gracia de Dios y repercute en el cuerpo, manifestándose físicamente. Así que podemos observar también, si somos muy perceptivos, si estamos en oración, cómo Dios va sanando nuestra alma a través de esos grupos de oración, a través de todos. Es por eso que queremos invitarlos, invitarlos al encuentro regional de oración. Señor, enséñanos a orar. Este encuentro regional de oración se va a realizar el día domingo 17 de noviembre de 8 a.m. a 5 p.m. en el gimnasio de Balón Mano, Avenida Paramillo. La entrada es totalmente libre. Así que están invitados. La diócesis de San Cristóbal, la renovación carismática católica del Táchira, red nacional, pues hace la invitación. Y todo cristiano, todo católico, deberíamos de estar presentes allí para juntos, en un mismo sentir, alabar, adorar y glorificar al Rey de Reyes y al Señor de señores. Así es. En torno a esto, la civilización del amor involucra al hombre completo en todas sus dimensiones. Sabemos que somos seres integrales con una parte física, que es la parte biológica, con una parte psicológica, una parte espiritual y una parte social. Así como decimos nosotros, somos seres bio, psico, sociales, espirituales, sociales. Porque todo lo que nosotros somos y hacemos es para compartirlo con las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, esta civilización involucra a ese ser que debe desarrollarse integralmente, tanto su cuerpo, como su alma, como sus pensamientos y, sobre todo, la parte social. E interesa a todas sus potencialidades y a todas las manifestaciones personales y sociales, por lo que requiere la participación de dos sociedades perfectas. En primer lugar, la iglesia. Y en segundo, el Estado. Colaborando activa e inteligentemente para construir juntos el bien del hombre, obrando cada uno en su propio campo de operación. La iglesia tiene a su cuidado al hombre completo. No la iglesia solo se encarga del alma, sino al hombre completo, para acercarlo a Dios con la fe, mandamientos, oraciones, sacramentos, acordes con el Evangelio, creando las condiciones de una vida plena en la tierra, que faciliten su salvación eterna. Es por eso tan importante que regresemos a la fuente, regresemos al manantial, regresemos a la iglesia, regresemos a todos esos fundamentos que Jesús nos dio para alimentar el alma. Pero recordemos que el alma está conectada a la mente, y la mente al cuerpo, y el alma, la mente y el cuerpo interactúan en la sociedad para crear esa civilización del amor. Así que la civilización del amor comienza en el alma con el ser, con los valores, con los principios. Cuando usted vive en el amor, cuando usted cree en el amor, cuando usted se regocija internamente y es agradecido, está construyendo los pilares para que esa sociedad sea plena. Así es. Entonces, así como la iglesia tiene su papel en la formación del hombre, el Estado también tiene el suyo. Deberían estar ambos en concordancia y no ocuparnos en aspectos de él. Ah, yo me ocupo de lo físico, tú de lo espiritual. No, todos tenemos que ser un todo para que podamos formarnos integralmente. En este sentido, pues, el Estado tiene a su custodia al hombre completo desde las realidades temporales. Debe establecer un ambiente que facilite la armonía basado en valores y principios universales y eternos para gestionar el desarrollo, la paz y el bien común. De manera específica, debe cuidar, preservar y engrandecer, entre otros aspectos, la vida digna y plena. La persona, todas las personas de cualquier origen, etnia, religión, cultura, costumbres, posición social o económica, situación de salud, con atención preferencial a los más débiles y vulnerables, incluyendo a los bebés no nacidos, a los enfermos, a los ancianos y a todos los descartados de la sociedad. O la sociedad, también la sociedad, todas las instituciones que conforman el tejido social, matrimonio, familia, empresas, trabajo, propiedad, privada, economía, política, comunidad, en la casa común, vámonos al hogar, ¿verdad? Vamos a la casa común, a los mares, a los ríos, aguas, aire, montes, animales, plantas, el cosmos. Así que Dios, que creó todo el universo, que creó todos los continentes, Él quiere que todos nosotros seamos felices, que vivamos en armonía y que practiquemos en esta vida para prepararnos para la que viene. Así que qué hermoso que todos, 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 sin cesar, teniendo a Jesús, a Dios en el corazón, podamos caminar en una misma dirección, construir la civilización del amor. Así que bueno, invitamos a todas las personas, independientemente de sus cargos, independientemente de sus funciones, a acercarse a la fuente, al único que da paz, tranquilidad, serenidad y vida eterna. Así es. No hay otra manera. Es que yo voy a comprar la entrada al cielo y voy a reunir mil millones de dólares y luego le voy a decir a San Pablo, a San Pedro, perdón, San Pedro, aquí tengo mil millones de dólares, déjame entrar. Bueno, quiero que estén claros que San Pedro no necesita los mil millones de dólares, ¿verdad? Porque en esa vida que viene ya no necesitaremos lo que es aquí, para nosotros muchas veces fundamental, comida, el dormir, los alimentos, así que vamos a enfocarnos más, más, en el ser que en el tener y allí vamos a ir entrando un poquito en esto que nos lleva, cómo pasar del ser al convivir, bien, vamos a empezar un poquito este trabajo intrapersonal, tomando nota por allí, tenemos que el ser está enfocado en el autoconocimiento, la autorregulación y la motivación intrínseca, cuando yo empiezo a autoconocerme, descubro mis potenciales, descubro las habilidades, descubro los dones que Dios me dio y empiezo a aumentar la autoestima, porque empiezo a sentirme valioso, ¿por qué? porque sé que Dios me ama y para Dios soy valioso, acepto y reconozco ese amor que se me ha sido dado por el simple hecho de haber sido creado, Dios no puede crear a alguien sin sentir que haya sido valioso, no existe un accidente, no existe una casualidad, no existe un error, no existe eso, si usted está existiendo en este momento, está dentro del plan de Dios, tiene que trabajar su sentido para obtener un propósito de vida, así que vamos a trabajar estos cinco elementos, los vamos a nombrar y luego los vamos a trabajar uno a uno. Sí, quería poner un ejemplo de cómo el Estado y cómo la Iglesia trabajan más comunadamente para esto, con el encuentro regional de oración que vamos a tener este fin de semana para acercarnos a Dios y aprender a orar. Muy bien, vamos entonces a ir trabajando cada uno de estos elementos. El primer elemento es, vamos a ver el modelo de alguna manera que muchas familias hemos heredado y vienen heredando. Uno de esos modelos es que el primer elemento es a veces el hacer, el hacer para luego tener y ese es el modelo. Estudie, trabaje, esfuércese para que pueda tener un carro grande, una casa grande, para que pueda tener mucho dinero, ser multimillonario. Entonces, el hacer para el tener y luego que usted está full del tener se va creando el ser, ¿no? Entonces, tendríamos que uno de esos modelos que a veces se implementan, no digo en toda la familia porque no es así, pero en algunas familias lo más importante es hacer, 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 hacer. Y me enfoco más en lo externo hacia afuera, ¿sí? para poder obtener cosas y en función de cuánto tengo se desarrolla el ser y ese ser está en función del tener, ¿no? Y esta parte es muy importante porque cuando yo establezco el ser en función del tener, yo creo un modelo de que valgo en función de lo que tengo. Si tengo un carro lujoso, valgo mucho. Si tengo una casa grande, valgo mucho. Y cuando yo creo esto, juzgo a los demás por eso mismo. Si esa persona no tiene un carro, no vale. Si no tiene una casa, no vale. Si no tiene un reloj de marca, no vale. Y es porque mi ser fue edificado en función del tener. Entonces, es el modelo más intrínseco que llevo dentro. Por eso, este modelo no facilita la construcción de la civilización del amor. Lo bloquea, lo coacciona, lo impide. Así que, si este no es el modelo básico, estamos hablando de un modelo básico, ¿no? Ni siquiera estoy hablando de un modelo cristocéntrico al que vamos a hablar. Estamos hablando de un modelo básico. El modelo básico debería comenzar, que es el modelo social que nos puede ayudar a crecer, es el ser. Primero enfocado en el ser. Que el niño, desde niño, se le diga, tú vales porque Dios te ama. Tú vales porque tú naciste y tienes un valor increíble. Entonces, tu valía no está en función del tener. Tu valía es en función de tu ser como tal. Hijo amadísimo de Dios. Único e irrepetible. Entonces, este niño descubre ese valor intrínseco que ya no depende ni de lo que piensen los demás, ni del tener. Él sabe que vale por su esencia, obra única e irrepetible. Hijo amadísimo de Dios, heredero de la vida eterna. Entonces, cuando ese ser que son sus valores bien establecidos, sus principios bien establecidos, su ética, su moral, lo que él, ese ser profundo, automáticamente va a hacer. Pero va a hacer en función del ser. Es decir, que todo lo que él vaya haciendo, todo lo que él vaya cuando estudie no se va a copiar, cuando él trabaje no va a aprovecharse de otros, todo lo que él vaya haciendo va a ser en función de esos principios y valores. Por consiguiente, va a llegar a tener, pero este tener no lo define a él. Es decir, que si él en algún momento pierde todo lo que tiene, lo volvería a construir. Porque su ser le dice que con la gracia todo se puede. Bueno, en este caso ya me metí con la parte cristocéntrica, ¿no? Así que ahora de este, que ya tenemos este modelo, vámonos a un modelo cristocéntrico, ¿sí? Vamos a un modelo más profundo. Este modelo cristocéntrico es importante que tomen nota. El primero sería el ser. Ser. El modelo cristocéntrico comienza en el ser. Es decir, un ser cristocéntrico. Dios está contigo y desde niño, ese niño entiende que Dios es su pilar. Amar a Dios sobre todas las cosas. El amor es su pilar. Los valores son sus pilares. Eso es lo que a él le da esa valía. En función de ese ser, él debe formarse, capacitarse, ir actualizando en el conocer. Así que ese ser se refuerza constantemente con lecturas, con todo lo bueno de formación, talleres de capacitación y formación desde niños. Luego tenemos el hacer. Fújense esta parte importante. Todo lo que estoy haciendo es para servir, para ayudar, para colaborar. Todo lo que estoy haciendo. Busco ser el mejor estudiante, el mejor deportista, busco ser lo mejor. Y en función de todo ir construyendo, todo este hacer, de todo lo que voy día a día, voy a llegar a tener, tener mi propio negocio, tener cómo ayudar a otros, tener la obtención de recursos de todo tipo. Y ahora este tener me lleva a un convivir en la civilización del amor, en un convivir cristocéntrico. ¿Por qué? Porque la raíz de todo está en el ser. Entonces, ser, conocer, hacer, tener y convivir, esos cinco pilares por allí, para construir la civilización del amor, necesito partir de un ser en valores, un ser. Así que, oído a esto, para aquellos papás que no están enfocados en que los primeros años son los fundamentales para sembrar las semillas de la fe, de la esperanza y del amor. Eso es lo más importante. Si no la siembra en los primeros años, si no trabaja recurrentemente, luego la tierra se endurece y lograr hacer la siembra va a costar más tiempo, más trabajo. ¿Qué piensas, Sol, de esto que estamos hablando por aquí? Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros siempre tenemos que partir desde lo más elemental, desde nosotros mismos, lo de adentro. y es que lo venimos repitiendo constantemente y hoy cuando hablábamos al inicio del programa sobre los pensamientos y el cuidado que tenemos que tener de alimentar esos pensamientos correctamente porque de allí parte todo. ¿Cómo me siento en relación a mis hermanos? ¿Cómo me siento en relación con lo que hago, con lo que día a día construyo, mi trabajo, los aportes que doy a esta comunidad? Mientras más tenga por dentro para dar por supuesto más aportes haría a la comunidad. A veces nos centramos tanto en el que tengo y sé que valgo por lo que tengo y cuando tenemos muchísimas cosas porque hemos llegado a un estatus y a una jerarquía bastante elevada consideramos muchas veces si la llegamos a perder que ya no valimos nada, no somos nada, nos consideramos de esa manera. ¿Por qué? porque como estamos midiendo a los demás con base a esos valores entonces creo que me van a medir a mí también allí, cuando en muchas oportunidades tenemos mucho más que aportar. Cuando esto ocurre es muy frecuente en el consultorio conseguirnos con unos casos tremendos de duelo, duelo porque no soy la misma persona, personas que tienen accidentes y creen que por la parte física es todo lo que tienen o personas porque perdieron algún familiar cuando no hemos trabajado en nosotros en esa fe en Dios y saber que Dios tiene cosas maravillosas preparadas para nosotros y todo lo que nos pasa es por algo es obedeciendo a un propósito perfecto de Dios entonces cuidar esa formación como debe ser en ese orden correcto voy a centrar mi formación en ser mejor persona en cuáles son mis principios mis valores cómo estoy respondiendo ante las demás personas de allí va a depender el conocer porque voy a querer explorar una persona que se sienta deprimida que se sienta triste no va a querer estudiar auto formarse porque muchas veces no necesariamente tengo que ir a una institución educativa yo puedo auto formarme leyendo revisando material importante y teniendo contacto con las demás personas que están en la misma área que yo quiero desarrollar para luego si después de hacer hacer construir crear yo mi vida los aportes que quiero lo que yo quiero hacer en función a ese sentido de vida que le estoy dando posteriormente todo me va a llevar a un tener porque es tener una dirección cuando ya tengo todo definido estos pasos me llevan a lograr esa meta que me he propuesto en la vida y de allí una mejor convivencia porque tengo siento que tengo que dar a los demás así que desde donde están sea lo que sea lo que estén haciendo que crean que de repente no tienen mucho que aportar es que aquella persona es más valiosa que yo él estudió más que yo y claro por eso es que da por eso que construye por eso que crea por eso que habla con la gente no todos todos los seres humanos somos valiosos todos tenemos diferentes maneras de servir así que solamente es pensar en qué puedo dar partiendo del autoconocimiento quién soy y qué puedo dar a los demás para construir esa civilización del amor qué importante qué importante el discernimiento ¿no? yo invito a cada uno de los padres madres abuelos abuelas que tengan a cargo a un niño o un adolescente yo los invito a hacer este pequeño ejercicio siéntese un momentico ¿verdad? siéntese un momentico coloque su cuadernito allí pida Espíritu Santo y que la gracia de Dios le permita evaluar o diagnosticar el corazón de ese niño o de ese adolescente haga ese pequeño ejercicio Señor ven Espíritu Santo y concédeme la gracia de poder ver con tus ojos con tu gracia el corazón de mi hijo de mi nieto de esa persona con la que usted está conviviendo y qué importante esto una de las maneras es abrir los sentidos ¿qué ocurre si una mamá vamos a imaginarnos una mamá ¿verdad? que siempre se da que está atenta que ayuda muchísimo que sirve ¿verdad? está enferma está acostada y llama a uno de sus hijos que tiene vamos a imaginarnos 10 años en este momento vamos a imaginarnos 10 años y en ese momento que lo llama le dice hijo ¿puedes traerme un vasito con agua? y automáticamente el niño pone un rostro de molesto y le dice otra vez yo mamá ¿por qué no le dices a mi hermano? no quiero y se va todo molesto para el cuarto y no trae el vaso con agua se encierra en el cuarto todo molesto automáticamente la mamá llama a su hijo de 9 años y le dice hijo ven un momento si mamá ¿podrías traerme un vaso con agua? es que no me siento bien el niño sonríe y le dice sí mamá ya lo traigo así que el niño se da cuenta que la mamá está en mala condición que no se siente bien así que entra a la cocina agarra unos limones los echa en una jarrita le echa los exprime le echa azúcar bate busca hielo y le lleva una jarrita de limón de jugo de limón la mamá lo mira y le dice hijo pero solo te pedí un vasito con agua mamá tú te mereces esto y mucho más y le da la jarra con la limonada así que ahora estamos teniendo dos hijos criados bajo el mismo hogar bajo los mismos principios con las mismas enseñanzas pero el corazón del de 10 es un corazón que por alguna razón se siente herido se está lastimado ¿sí? así que se cerró este corazón se cerró el corazón así que ahora yo quiero que ustedes se imaginen porque muchas personas dicen yo no quiero ser millonario licenciado porque si soy millonario me voy a ir porque se me va a dificultar entrar al cielo así que yo no quiero ser millonario yo quiero lo necesario más nada para vivir así que tiene miedo a ser millonario bueno ¿qué ocurre si todos esos millones esos millones le llegan a caer en ese momento con ese corazón a este niño de 10 años que creció y siguió con un mismo corazón herido ese dinero ¿qué va a hacer? lo va a apartar de Dios porque va a recibir poder y una persona herida con poder tiende a aplastar a humillar y a lastimar porque está herido ¿sí? entonces oído a esta parte así que por eso pues Dios dice que a veces es más fácil que un camello que pase un camello por el ojo de una aguja ¿verdad? que un rico entre en el reino de los cielos bueno Dios no quiere decir que está en contra del dinero está diciendo es que si una persona está lleno de heridas de rabia de tristeza esos millones lo endurecerá en el corazón y lastimará a muchos pero yo quiero que por un momento ustedes hagan el mismo ejercicio con este niño de nueve años y que este niño crezca y siga manteniendo el mismo corazón y le caen todos esos millones de dólares a este niño que ahora se convierte en un hombre ¿qué hará él con esos millones? bueno hará obras de caridad hará obras de misericordia ayudará a muchas personas porque este niño siente satisfacción al dar a los demás es decir que la alegría del otro lo hace a él alegre esa misma condición así que Dios no está en contra de los millones de dólares ni del dinero ni de ser próspero y exitoso lo que Dios dice es construye el corazón construye la civilización del amor en el corazón de un niño y obtendremos una sociedad cristocéntrica donde muchos con los recursos que tienen los podrán al servicio de los demás sus dones sus talentos sus habilidades así que hoy es muy importante que a la gracia del espíritu usted haga esa valoración sin importar la edad que tenga su hijo sin importar no importa la edad que tenga escriba las actitudes escriba los sentimientos escriba las respuestas escriba el rostro que coloca cuando usted le pide un favor escríbalos y cuando usted tenga clara esa lista empiece a orar empiece a pedir porque ya dentro tiene unas semillas que lo están apartando de Dios esa herencia es decir que si mi bisabuelo era alcohólico y mi abuelo es alcohólico y mi padre es alcohólico un niño puede heredar una predisposición genética a ser alcohólico no significa que necesariamente lo va a ser para eso existe un papá que determina eso y empieza a trabajarlo a formarlo a capacitarlo entonces oído si queremos construir la civilización del amor tenemos que comenzar en nuestro corazón ¿cómo está mi corazón en este momento está lleno de dolor de tristeza de rabia de miedos de culpas ¿cómo está mi corazón en este momento? empiece a trabajar adentro cuando con la gracia de Dios el corazón se sana y se limpia usted podrá ir a su hijo a ayudarle a limpiar la tierra no antes no antes así que vamos todos estamos invitados a construir la civilización del amor primero en nuestro corazón para que ese ser cristo-céntrico en función del proceso que hemos ido hablando del ser conocer hacer llegar a tener suficiente y en abundancia podamos llegar a convivir en esa civilización del amor esa es la invitación que desde aquí desde Renovare Ciencia y Fe desde aquí desde Radio Natividad les hacemos porque creemos creemos que si se puede lo creemos todos y recordemos entonces esa palabra de Dios oído palabra de Dios busquen en su Biblia Juan 13 versículo 35 Juan 13 versículo 35 en esto conocerán que sois mis discípulos si os amáis unos a otros en esto conocerán que sois mis discípulos si os amáis unos a otros así que vamos a aceptar a Jesús como nuestro maestro convirtámonos en esos discípulos y empecemos a entrenar el corazón empecemos a entrenar a formarnos a capacitarnos a prepararnos por eso incesantemente los invitamos ahí que vayan a talleres a convivencias a retiros hay muchos centros hay muchos lugares que están dedicados a esa misión evangelizadora de formación capacitación y preparación para ir arreglando ese inconsciente para ir sanando esas heridas para ir reestructurando esos programas para ir botando esa basura es que hace 20 años me traicionó y por eso no se lo perdono y siguen viviendo en la misma casa en un infierno porque no han sido capaces de sanar esas heridas y por qué porque no le han abierto la puerta a Jesús que es el único que sana así que pues desde Renovar Esciencia y Fe les decimos busque formarse este sábado vamos a hacer un taller psicoterapéutico de sanación de heridas emocionales para todos aquellos que quieran empezar a trabajarlo como les digo muchísimos lugares están trabajando con esta área muchísimos busque usted el que más considere pero fórmese y capacítese y prepárese así que por el centro de orientación pueden por allí optar a una opción bien así que bueno qué pensamos de construir si se puede o no se puede hoy claro que si podemos todo lo podemos cuando tenemos a Dios en nuestro corazón cuando creemos que es posible y dejamos a Dios actuar en nosotros así que bueno todo depende de nosotros está en nuestras manos si deseamos crecer y obedecer a Dios siempre decimos desde niños de que estamos en el catecismo que es pecar debes obedecer a Dios entonces bueno escuchemos qué quiere Dios de cada uno de nosotros y empecemos a dejar que Dios actúe en nuestras vidas en nuestros corazones y vamos a saludar por aquí a Sandra Sandra Angola que nos está escuchando también Silvia ella es catequista y nos manda unas hermosas palabras por mensaje de whatsapp tenemos a Gloria también por aquí saludándonos Zulay Doris nos saludan con mucho cariño pero no nos dejan los apellidos solamente no 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 está muy bien los invitamos a eso coloquen coloquen una coloquen una manito o coloquen algo que están escuchándonos coloquen una manito diciendo si si creemos en la civilización del amor así que los invitamos solo colocando un símbolo o un sticker diciendo aunque no no se identifiquen como tal eso no importa pues saben que el saludo es para ellos porque nos están enviando mensajitos entonces coloquen ese sticker que pueda determinar de si creemos si creemos que con la gracia de Dios se pueden sanar esas heridas y podemos llegar a construir la civilización del amor y bueno la semana pasada recibimos un bonito mensaje de una señora de Uruguay y quedamos pendientes bueno por cuestiones de tiempo de un tema que ella nos había mencionado por allí y si algún otro usuario si algún oyente quiere algún tema específico también que tratemos aquí en el programa pueden darnos su sugerencia y lo vamos a colocar allí para para próximamente desarrollarlo y que ustedes puedan tener información que necesitan porque a veces pensamos que esa información o lo que nosotros queremos es solo para nosotros pero muchas veces hay personas en nuestra comunidad personas a nuestro alrededor que también requieren esa información así que bueno estamos aquí para servirles recuerden el número les vamos a recordar el número donde pueden enviar esas solicitudes o esos requerimientos es 0 4 26 5 7 2 9 4 7 8 repetimos 0 4 26 5 7 2 9 4 7 8 centro de orientación renovable por ahí ustedes envían esa solicitud y con mucho gusto podemos montar un programa relacionado a ese tema y es una manera de contribuir es una manera de ayudar es una manera de servir este sábado en la santísima trinidad en el salón sin ahí se va a estar dictando un taller llamado sanación de heridas emocionales con la gracia de Dios y es sumamente importante entender esto ¿no? ¿por qué? porque el único que sana el alma es Dios nadie puede sanar así que nosotros simplemente somos facilitadores para que podamos conocer un poquito cómo abrir la puerta para que Dios entre y sane recuerden mirad que estoy a la puerta y llamo si alguien escucha mi voz y me abre yo entraré y cenaré con él y él conmigo muchas personas han tenido esa puerta cerrada por años años y se ha endurecido licenciado no sé cómo abrir esa puerta me da tanta pena tengo tanto miedo lo he ocultado lo que me ocurrió en la niñez que a nadie nunca se lo he comentado ni siquiera a un sacerdote en confesión nunca nunca y allí pues le ayudamos a que sáquelo evóquelo libérelo abra la puerta y los procesos de cambio son inmensos porque Dios es la luz es el amor y es la paz y cuando Dios entra y toca el corazón de esa persona comienzan grandes cambios porque es un milagro el que usted después de años de sufrimiento tomó la decisión de levantarse y volver a la casa del padre eso es un taller de sanación de heridas emocionales así que ahí se van a hablar muchos temas con mucho gusto por Centro Piso Renovare ahí está el Instagram Centro Piso Renovare ahí puede accesar a la información pero anímese es muy accesible es una inversión muy mínima porque la idea es colaborar ayudar apoyar a esas personas que quieren crecer y formarse y bueno saludamos también a José Luis Pérez Parra que nos saluda por aquí también para ti saludo José Luis y nos dice que a él le gusta muchísimo Apocalipsis 3.20 que dice he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré y cenaré con él y él conmigo que hermoso fíjate como se confirma ¿no? justamente José Luis está enviando esa cita y yo la estaba hablando aquí entonces eso se llama confirmar así que para todos los que están oyendo anoten esa cita y empiecen a leerla ese es el camino más rápido a esa reconciliación con nosotros mismos por aceptación y con Jesús que está dentro de nuestro corazón así que abrirle la puerta sin miedo y sin temor hemos conseguido a personas muy mayores tomando que estaban tomando antidepresivos con mucha tristeza en ansiedad en depresión con unos cuadros clínicos eso sí se llama gastar muchísimo dinero mucho dinero y cuando llegan al consultorio le decimos ¿cuál es la piedra que está cargando por tantos años que la tiene tan jorobada? ¿qué nunca ha expresado? y es impresionante cuando esta señora o este señor se arriesgan y liberan eso y sueltan esa piedra y la dejan allí sobre la mesa del consultorio y la sacan y dicen uy licenciado me he quitado un peso de encima allí comienza la sanación ¿por qué? porque para que Dios pueda entrar y sanar usted tiene que abrir la puerta y dejar que todo ese peso toda esa oscuridad todo ese miedo salga a la luz Dios tocará y sanará eso lo hemos observado muchísimo allí en el centro ese es el secreto ayudar a la persona a que tome la decisión de abrir la puerta ¿bien? así es Doris Ramírez también nos está escribiendo y le enviamos saluditos ya le envié la información que requiere acerca de la actividad del sábado sí es un hermoso regalo de verdad que si tiene la disponibilidad no se la pierda no se la pierda es una hermosa inversión y es solo mediodía nosotros trabajamos con muchos empresarios con muchas personas muy ocupadas y entonces hacemos que esas cuatro horas y media más o menos de tiempo de intensivo pues valga mucho el averido para que luego en la tarde puedan hacer sus otras ocupaciones que tienen así que bueno los animamos los animamos pensando en todo y bueno también nos han pedido mucho que hagamos un taller en la tarde una tarde así que vamos a tener que abrir también un espacio por ahí esos procesos de formación organizar y vamos a tener también el taller para adolescentes y para niños primero enfocados en los adultos porque es la semilla es la tierra donde esa semillita que son nuestros hijos se va a sembrar se está sembrando y va creciendo así que tenemos que los padres estar bien fortalecidos bien sanos para poder criar niños hijos sanos y felices si es muy difícil construir la civilización del amor cuando el padre o la madre están heridos vienen de algunas relaciones a veces bastante conflictivas traumáticas de mucho dolor y entonces quieren con mucha esperanza darle lo mejor a sus hijos pero es muy difícil cuando yo estoy herido mi rabia mi tristeza mi dolor mi miedo mi culpa todas esas heridas que alguien pudo haber hecho de forma consciente o inconsciente se van transfiriendo a los niños así que siempre recomendamos comenzar con los padres comenzar con los padres inclusive los educadores si esa hermosa labor de ser educador no un educador que está herido que está lastimado que está decepcionado que no tiene motivación difícilmente podrá brindarle a sus estudiantes es ese amor recuerdo hace mucho tiempo como orientador del estado a nivel de los 29 municipios llegamos a una institución y estábamos en la dirección y todo lo que pasaba en el aula de al lado se escuchaba allí en esa coordinación perdón en la coordinación se escuchaba y de repente un docente con fuerte voz dijo yo les recomiendo que estudien cualquier carrera y lo decía con fuerza cualquier carrera pero no se les ocurra estudiar educación eso no da dinero eso no sirve y cuando yo escucho eso bueno eso fue como un puñal en mi alma y rápido me di la vuelta miré al profesor que estaba muy hablando con mucha energía diciéndoles eso que no fueran a estudiar educación yo le toqué la ventanita al profesor él me mira y se acerca a la puerta y yo le digo profesor regáleme un minuto ¿sí? y entonces el profesor sale sale en ese momento y yo le digo profesor disculpe no sé por lo que usted estará pasando no sé por lo que ha ocurrido no sé qué está haciendo pero si alguno de los niños o adolescentes porque eran adolescentes es que está sentado ahí su vocación es ser educador usted se la está cortando y ese joven nunca podrá ser feliz ¿por qué? porque no va a ejercer la vocación para la que Dios lo llamó yo soy educador le dije y si vuelvo a nacer volvería a estudiar educación porque es lo que me dio esa felicidad de ayudar a tantas personas y sigo ayudando porque soy educador en mi caso soy pedagogo social ¿verdad? egresado de la UPEL por mejoramiento profesional del magisterio y es una carrera hermosísima ¿verdad? que me permite ir a centros a empresas a instituciones a formar a educar a capacitar así que si vuelvo a nacer vuelvo a estudiar educación y yo también así que ánimo a todos los educadores ánimo qué bonito es no tener nuestra mente enfocada en lo que voy a obtener obtener de ganancia solamente cuando yo ejerzo la carrera que me gusta porque cuando lo hago desde el corazón me realizo me siento satisfecha conmigo misma de ver los logros de mis estudiantes de ver lo que tomé cuando inició el año escolar y ahora lo que hemos formado lo que hemos hecho cuando mi vida está consagrada de esa manera los disfruto y eso es una mejor paga que hay los abracitos de los niños el cariño el profe eso ilusiona muchísimo a mí y la retribución porque voy a decirles esto es muy importante cuando usted hace felices a muchas personas créanme las retribuciones vienen y hablo de todo tipo de todo tipo cuando usted realmente sirve con amor y da con amor Dios sabe lo que hace por otro lado se los retribuye así que no se enfoquen solo en el sueldo enfóquense en el servicio que Dios se los va a retribuir eso sí si ha vencido los miedos porque si usted no ha vencido los miedos Dios quiere darle en abundancia y usted no se levanta para obtenerla porque tiene miedo a los cambios así que bueno vamos a ir finalizando este hermoso programa agradeciéndoles a cada uno de los oyentes esa atención cada uno de esos mensajes a decirles que esto lo hacemos con mucho amor para ustedes este hoy no no laboramos nosotros hoy hoy nos venimos para acá para decirles que ustedes son sumamente importantes que valen muchísimo y que queremos dar una gotica unos tips para ayudar a que sus vidas sean cada día mejores así que hoy los animamos a levantarnos a levantarnos a motivarnos y a seguir trabajando en construir la civilización de amor y eso que usted hace cada día por ir a la empresa ir a la escuela ir a su trabajo desde su casa todo lo que usted hace por amor le saca una sonrisa a Jesús y quiero que sepa que cuando usted le saca una sonrisa a Jesús Jesús le retribuye en enorme abundancia y sé que todos los que me están escuchando estarán diciendo y moviendo la cabeza diciendo así es licenciado así es así es verdad David eso es cierto así que bueno todos unidos en un mismo sentir y con un corazón lleno de amor sigamos sirviendo y dándonos al rey de reyes señor de señores al que merece todo el honor y toda la gloria por eso siéntase muy orgulloso de formar parte de ese reino de los cielos porque cuando usted trabaja aquí por Dios está seguro esa eternidad bien así que bueno ánimo a seguir adelante muchas bendiciones para cada uno de ustedes y estuvimos para ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén con la gracia de Dios nos volveremos a encontrar el próximo miércoles y los dejamos con una hermosa canción para que ustedes sigan disfrutando de esas bendiciones que hoy y siempre cada día Dios nos tiene preparadas Jesús en ti confío amén 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 Gracias.